lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 20 de octubre el evangelio según san mateo capítulo 16 la demanda de una señal vinieron los fariseos y los saduceos para atentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo más él respondiendo les dijo cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo más las señales de los tiempos no podéis la generación mala y adúltera demanda señal pero señal no le será dada sino la señal del profeta jonás y dejándolo se fue la levadura de los fariseos llegando sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan y jesús les dijo mirad guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos ellos pensaban dentro de sí diciendo esto dice porque no trajimos pan y entendiéndolo jesús les dijo porque pensáis dentro de vosotros hombres de poca fe que no tenéis pan no entendéis aún ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas estas recogisteis ni de los siete panes entre cuatro mil y cuántas canastas recogisteis cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos la confesión de pedro viniendo jesús a la región de cesarea de filipo preguntó a sus discípulos diciendo quién dicen los hombres que es el hijo del hombre ellos dijeron unos juan el bautista otros elías y otros jeremías o alguno de los profetas él les dijo y vosotros quién decís que soy yo respondiendo simón pedro dijo tú eres el cristo el hijo del dios viviente entonces le respondió jesús bienaventurado eres simón hijo de jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del hades no prevalecerán contra ella a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era jesús el cristo jesús anuncia su muerte desde entonces comenzó jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a jerusalén y padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día entonces pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca pero él volviéndose dijo a pedro quítate de delante de mí satanás me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de dios sino en las de los hombres entonces jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará porque que aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdire su alma o que recompensa dará el hombre por su alma porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al hijo del hombre viniendo en su reino evangelio según san mateo capítulo 17 la transfiguración seis días después jesús tomó a pedro a jacobo y a juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz y aquí les aparecieron moisés y elías hablando con él entonces pedro dijo a jesús señor bueno es para nosotros que estemos aquí si quieres hagamos aquí tres enramadas una para ti otra para moisés y otra para elías mientras él aún hablaba una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oíd al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor entonces jesús se acercó y los tocó y dijo levantaos y no temáis y alzando ellos los ojos a nadie vieron sino a jesús solo cuando descendieron del monte jesús les mandó diciendo no digáis a nadie la visión hasta que el hijo del hombre resucite de los muertos entonces sus discípulos le preguntaron porque pues dicen los escribas que es necesario que elías venga primero respondiendo jesús les dijo a la verdad elías viene primero y restaurará todas las cosas mas os digo que elías ya vino y no le conocieron sino que hicieron con él todo lo que quisieron así también el hijo del hombre padecerá de ellos entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de juan el bautista jesús sana a un muchacho lunático cuando llegaron al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo señor ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua y lo he traído a tus discípulos pero no le han podido sanar respondiendo jesús dijo oh generación incrédula y perversa hasta cuando he de estar con vosotros hasta cuando os he de soportar traedmelo acá y reprendió jesús al demonio el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora viniendo entonces los discípulos a jesús aparte dijeron porque nosotros no pudimos echarlo fuera jesús les dijo por vuestra poca fe porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza diréis a este monte pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible pero este género no sale sino con oración y ayuno jesús anuncia otra vez su muerte estando ellos en galilea jesús les dijo el hijo del hombre será entregado en manos de hombres y le matarán mas al tercer día resucitará y ellos se entristecieron en gran manera pago del impuesto del templo cuando llegaron a Capernaum vinieron a pedro los que cobraban las dos dragmas y le dijeron ¿vuestro maestro no paga las dos dragmas? él dijo sí y al entrar él en casa jesús le habló primero diciendo ¿qué te parece Simón? los reyes de la tierra ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿de sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió de los extraños jesús le dijo luego los hijos están exentos sin embargo para no ofenderles ve al mar y échale en suelo y el primer pez que saques tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero tómalo y dáselo por mí y por ti evangelio según San Mateo capítulo 18 ¿quién es el mayor? en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos así que cualquiera que se humille como este niño ese es el mayor en el reino de los cielos y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este a mí me recibe y cualquiera que haga tropezar alguno de estos pequeños que creen en mí mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar hay del mundo por los tropiezos porque es necesario que vengan tropiezos pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo por tanto si tu mano o tu pie te es ocasión de caer córtalo y échalo de ti mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno y si tu ojo te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego parábola de la oveja perdida mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi padre que está en los cielos porque el hijo del hombre ha venido para salvar lo que se había perdido que os parece si un hombre tiene cien ovejas y se descarrila una de ellas no deja las noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se había descarriado y si acontece que la encuentra de ciertos digo que se regocija más por aquella que por las noventa y nueve que no se descarriaron así no es la voluntad de vuestro padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños ¿cómo se debe perdonar al hermano? por tanto si tu hermano peca contra ti ve y repréndele estando tú y él solos si te oyere has ganado a tu hermano mas si no te oyere toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra si no los oyere a ellos dilo a la iglesia y si no oyere a la iglesia tenle por gentil y publicano de cierto os digo que todo lo que ateis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desateis en la tierra será desatado en el cielo otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran les será hecho por mi padre que está en los cielos porque donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos entonces se le acercó Pedro y le dijo señor ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿hasta siete? Jesús le dijo no te digo hasta siete sino aún hasta setenta veces siete los dos deudores por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos a este como no pudo pagar ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo el señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo más él no quiso sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda viendo sus consiervos lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado entonces llamándole su señor le dijo siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía así también mi padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas evangelio según salmateo capítulo 19 Jesús enseña sobre el divorcio aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole es lícito al hombre repudiera a su mujer por cualquier causa él respondiendo les dijo no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne así que no son ya más dos sino una sola carne por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre le dijeron porque pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla él les dijo por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres mas al principio no fue así y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera el que se casa con la repudiada adultera le dijeron sus discípulos si así es la condición del hombre con su mujer no conviene casarse entonces él les dijo no todos son capaces de recibir esto sino aquellos a quienes es dado pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos el que sea capaz de recibir esto que lo reciba Jesús bendice a los niños entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase y los discípulos les reprendieron pero Jesús dijo dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de tales es el reino de los cielos y habiendo puesto sobre ello las manos se fue de allí el joven rico entonces vino uno y le dijo maestro bueno que bien haré para tener la vida eterna él le dijo porque me llamas bueno ninguno hay bueno sino uno Dios mas si quieres entrar en la vida guarda los mandamientos le dijo cuáles y Jesús dijo no matarás no adulterarás no hurtarás no dirás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo el joven le dijo todo esto lo he guardado desde mi juventud que más me falta Jesús le dijo si quieres ser perfecto anda vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones entonces Jesús dijo a sus discípulos de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo quien pues podrá ser salvo y mirándolos Jesús les dijo para los hombres esto es imposible mas para Dios todo es posible entonces respondiendo Pedro le dijo y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido que pues tendremos y Jesús les dijo de cierto os digo que en la regeneración cuando el hijo del hombre se siente en el trono de su gloria vosotros que me habéis seguido también os enteréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros